Hola amigas y amigos, muy bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día empieza una serie de capítulos totalmente nueva en mi canal donde les recomendaré series, documentales o películas sobre todo lo que tenga que ver con correr, sea running, trail running y además todo lo que tenga que ver con trekking, senderismo, montaña todo tipo de experiencia audiovisual que nos motive a seguir y a seguir desafiándonos y a cumplir nuevos objetivos. Hoy día les vengo a contar todo lo que deben saber mi primera recomendación sobre Carl Metzer Made to be Broker, en español hecho para romperse. Así que si quieres conocer todo sobre este documental de este excelente ultra trail runner estadounidense por favor quédate hasta el final, no olvides suscribirte, darle un like para arriba a este video y seguirme en mis redes sociales que se las dejo en la descripción. Así que nada más que decir, vamos a la intro. Como ya les conté en la intro, hoy día les voy a hablar de Made to be Broker hecho para romperse por Carl Metzer. Este ultra runner estadounidense que busca a través de este documental romper el récord existente hasta ese momento del sendero Apalaches. Pero, ¿quién es Carl Metzer? ¿Quién es este corredor? Este corredor se destaca por participar en distancias ultra. Es un ultra runner. Y actualmente es uno de los ultra runner que ha ganado más carreras de 100 millas, o sea de 160 kilómetros. Si van y colocan su nombre en Wikipedia, va a salir todo el historial de carreras que ha ganado de 100 millas. Es impresionante todo lo que ha logrado este ultra corredor. Pero, actualmente este ultra trail runner tiene 53 años. Y cuando realizó esta travesía a través de todo este sendero icónico de los Estados Unidos, tenía 49 años. O sea, esto fue hace 4 años que hizo esta sazana. El sendero Apalaches, en cambio, que pasa por muchos estados de Estados Unidos, atraviesa diferentes estados de este país. Su distancia total son 3.351 kilómetros. ¿Y quién busca este ultra corredor en el documental? Busca romper el récord, probarse y poniendo su cuerpo al límite junto con su mente. Este sendero en particular es realizado por muchas personas. Y solamente, como estadística, el 25% de las personas que se proponen realizar estos 3.500 y pico kilómetros, logran completar el sendero completo. O sea, es un sendero que te trae por diferentes tipos de ambientes, climas, de terrenos, y que te va desafiando minuto a minuto, día a día. ¿Y qué busca este corredor en este documental y en esta travesía que va a aprender y que podemos ver durante los cuarenta y tantos minutos que dura el documental? Es súper corto, así que es recomendable para verlo en un rato. ¿Qué es lo que busca este corredor? Busca ya en su tercer y último intento romper el récord que existe, que existe actualmente en el 2016, o sea, hecho en 2015, por Scott Jurek de 46 días, 8 horas y 7 minutos. Ese es el principal objetivo de Carl Metzer, lograr en esta travesía, lograr romper el récord de Scott Jurek realizado en el 2015. Y esta travesía inicia con él en agosto del 2016. Así que ahí les dejaré el link abajo en la descripción para que lo puedan ver. Esto está disponible en la plataforma de Red Bull de sus deportistas. Es totalmente gratis ingresar ahí, no hay que pagar ninguna suscripción, nada. Es el único sitio donde está disponible, así que les dejo abajo el link para que lo vean y lo disfruten y me dejan un comentario abajo si les gustó, si tienen otra recomendación para que yo vea y les comente acá en el canal, también es totalmente bienvenida. Y hasta ahora, si te ha gustado el video, por favor, a suscribirte, darle un dedito para arriba y también a seguirme en mis redes sociales. Continuamos. Este documental desde el inicio te muestra los límites que puede llegar el ser humano para cumplir una meta y los sacrificios también que tiene que realizar, corriendo todo el día desde muy temprano, desafiando distintos terrenos, distintos climas, también probando distintos tipos de alimentación y siempre acompañado por su equipo más cercano, su familia y además todo lo que tiene que ver con los ultrarunners que también lo apoyaron. Entre ellos, Scott Jurek, que había puesto un récord en el año 2015, fue el que ayudó en la última etapa a este corredor a cerrar su carrera. Y ahí Scott Jurek dice dentro del documental, muchos me podrán decir que estoy loco por ir y apoyar a alguien que quiere romper tu récord, pero así es el ambiente del trail running. O sea, tú dentro de la carrera eres competidor, pero llegando a la meta, llegas y te tomas una cerveza y haces camaradería con el resto de los corredores. A través de todo el documental van viendo cómo el corredor, no solamente en lo físico, sino también en lo mental, de que tu cabeza también tiene que estar bien concentrada y programada en sí para lograr una tremenda travesía. Son más de 3.000 kilómetros este sendero que lo hace una persona normal. Caminándolo debería ser en 60, 90 días, ahí depende. Como ya dije anteriormente, la mayor parte de los senderistas que inician este camino, el 25% nomás lo termina. Entonces, sobre todo, uno que corre a distancias más pequeñas y quizás su aspiración algún día es correr un ultra, ver a estas personas que son ídolos para nosotros, que han ganado muchas carreras de 100 millas, que son como rockstar dentro del mundo del trail running. Viéndolos, cómo se llevan al límite, viéndolos que son humanos, no son súper humanos, sino que su mente y su cuerpo están programados para esos esfuerzos. Es algo que te motiva a decir, ya, yo voy a correr mi maratón de montaña, voy a correr mi primer ultra, voy, puedo ser capaz de lo que pueda, si es que entreno y le coloco esfuerzo a todo esto, porque uno puede tener talento, pero todo el 99,9% es trabajo. Hay una frase que dice Carl Metzer dentro del documental que se me quedó grabado, como una, algo como para pegar en un cuadro, que sobre todo él se siente agradecido por todo el entorno que vive y corre. Y esto es lo que dice, podría ser un gran empresario que gana millones. Yo soy más rico que ellos porque salgo. Tienen más dinero, me da igual. O sea, ¿a qué se refiere? Que al estar haciendo este sendero, al estar recorriendo montañas día a día, se siente mucho más rico que muchas personas que quizás puedan tener millones y millones de dólares dentro de sus cuentas corrientes. Y eso es lo que más a nosotros nos llega, sobre todo los que tenemos el caniaco en la montaña, es que al día, el día a día que nosotros salimos a exponernos a la naturaleza y sentir la rudeza de lo que puede traerte la montaña, nos sentimos pero totalmente privilegiados y las personas más privilegiadas del mundo al poder vivir esas experiencias. Así que, amigas y amigos, esa ha sido mi reflexión de hoy día. Ese ha sido el documental. El primer documental que les traigo más adelante, les hablaré de películas. A ver si encuentro alguna serie también, que hay pocas que tengan que ver con el mundo del deporte. Si conocen alguna, por favor, abajo en los comentarios. Y si tienen cualquier otra recomendación para que yo vea y los traiga acá, y les muestre al resto también que ustedes me recomendaron esa película, acá, totalmente abierto para recibir cualquier sugerencia. Y eso, en conclusión, totalmente recomendable. No solamente para los trail runners, también para runners o cualquier persona amante del deporte que le gusta ver este espíritu de una persona que puede llevar su cuerpo al límite, que cumple sus desafíos con el esfuerzo y el trabajo y el acompañamiento de un equipo. Es, pero, súper, súper importante, sobre todo para las personas como nosotros, que queremos algún día hacer una carrera ultra y que nos sentimos motivados por este tipo de experiencias que nos muestran los atletas del límite. Así que, esa es mi recomendación de hoy día. Espero les haya gustado, que vayan a ver este documental abajo en el link, en la descripción. Y si les gustó este video, por favor, regalen un like, suscríbanse al canal. Y si quieren y desean unirse a mi comunidad, también son bienvenidos y bienvenidas todas. Este ha sido MacaWorks para ustedes y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!